Ese misionero dominicano que después que salió de Rusia no puede volver, se llama Juan Prestol. Juan Prestol es un colega pastor, tesorero mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que estuvo como misionero en Rusia y después que salió ahora no puede volver. Juan Prestol, el tesorero mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, solo puede volver a Rusia si el Estado ruso se lo permite. Porque por la ley Irina Yarovaya de la diputada rusa, ya este misionero engañador, pastor, estafador, estafador manipulador de la cochina Iglesia Adventista del Séptimo Día, Juan Prestol, no puede volver a Rusia porque es una organización financiera y necrupulosa que él representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y todos estos manipuladores, engañadores y estafadores los echaron de Rusia.